Hola a todos, mi nombre es Ramón Tellería y esto es Camopola, juegos y tutoriales en esta ocasión les traigo este pequeño video tutorial sobre el juego llamado Air Fighters de la compañía Roadtrop este es un juego de aviones, para los que les gustan los aviones ya le puse uno de nave, este de aviones, y vienen más de nave porque hay que tener variedad en la página este, nada, al principio no dije nada porque estaba la presentación del juego más un anuncio que ellos tienen porque el juego pide que uno esté conectado a internet y le ponen anuncios porque ellos de esos que viven y si usted paga, usted sabe que puede quitarlo este, el anuncio no tiene nada que ver con este juego para que sepan bien, como casi siempre hago en los juegos que, en los video tutoriales que he hecho perdón voy a empezar por la parte superior de la izquierda hasta la parte superior de la derecha en este caso aquí vemos lo que es el perfil del jugador aquí está el apodo que tengo puesto aquí está por ejemplo la cosa que he superado y la que no he superado por ejemplo el entrenamiento, el violo aéreo, la información global cada cosa tiene su porcentaje de progreso y a medida que se va logrando usted puede ir usted puede ir viendo aquí el porcentaje según usted vaya escalando según vaya pasando las misiones aquí están los ajustes voy a hablar sobre los botones de aquí abajo antes de hablar sobre las áreas de entrenamiento, el vuelo y etc porque esto está ya prácticamente en el fondo en los ajustes vemos aquí lo que es el perfil usted puede cambiar el nombre de perfil los controles ahí está la sensibilidad porque esto es un juego de aviones que no se maneja con un joystick virtual sino con girar la pantalla simplemente los sonidos que como casi siempre hago en los videotutoriales le pongo en silencio la música del video de juego para que no me afecte con la música de fondo y los sonidos no me afecten conmigo ni con la música de fondo aquí también están los ajustes de la calidad del video la resolución y más información que esto es lo que tiene que ver con el Rortos que les dije Rortos esta es la compañía que lo fabrica los desarrolladores los desarrolladores bien aquí en el botón del medio está lo que son más juegos que ellos tienen disponibles para lo que les gustan los otros tipos de juegos y aquí también justamente juntamente está el de la tienda están prácticamente en un mismo sitio pero si entran por diferentes sitios también ya cuando usted entra en más juegos automáticamente está en la tienda y si se va al botón de que es por la tienda también automáticamente están dentro del área de más juegos para que usted no tenga que salir de un sitio para entrar a otro para entrar a otro perdón ya en la tienda como ya les he dicho en otros videos tutoriales usted compra con dinero real como dice ahí en dólares usted puede comprar de esos aviones para buscarlo en el juego y usted compra con dinero real y para eso usted tiene que utilizar por ejemplo su cuenta de Google Pay no confundir Google Pay con Google Play porque Google Play es la tienda de explicaciones de Google y Google Pay es un gestor de pago de Google para usted comprar por internet con Google Pay necesita sincronizar o vincular una tarjeta de crédito o de débito que tenga disponible y así usted hace su compra por internet también este juego tiene la opción de vincularlo con su cuenta de Google Play Juego que es otra cuenta donde usted por ejemplo guarda el progreso de los juegos que tenga y a medida que vaya avanzando se va a ir guardando y usted puede abrirlo en cualquier dispositivo disponible y compatible aquí por ejemplo tenemos esto aquí de la marca de lo que le dije de la compañía no le viene aquí todavía no voy a entrar a esa área esto aquí es la compañía que también lo vimos en otro lado aquí arriba están los aviones bloqueados aviones de diferentes tipos de calibre y de potencia están bloqueados y para usted desbloquearlo simplemente tiene que pagar aquí entra el dinero usted simplemente le va a desbloquear y tiene que desbloquearlo aquí en la tienda todo lo pongo ¿entiendes? pero mientras tanto lo más le van a dar este ¿entiendes? también tiene los conjuntos también tiene los conjuntos para usted eh utilizar no más tiene estos conjuntos disponibles a medida que usted vaya eh subiendo usted va a ir poniendo eh va a poder utilizar más 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 conjuntos mientras tanto están todos los demás aviones bloqueados lo más tenemos este bien aquí en el fondo ya eh se encuentra lo que es el área de entrenamiento vamos a darle aquí usted tiene estas misiones para entrenar para aprender a manejar lo que es un avión porque eh quizás usted ha jugado otro juego sencillo pero este creo que está un poco difícil pero bueno uno sabe aquí tiene usted tiene por ejemplo misiones como de despegue de aterrizaje centro de completo conjunto de armas aterrizaje en portaviones alfa bravo delta charlie eco ¿entiendes? esto es una nomenclatura que se usa eh en otro lenguaje en lenguaje militar pero aquí estamos utilizando también para este tipo de cosas aquí en duelo aéreo para usted participar necesita tener uno de estos aviones y tiene que desbloquearlo ¿entiendes? aquí usted no puede utilizar eso si no está desbloqueado y aquí usted por ejemplo para usted crear una misión ¿entiendes? porque este es el modo eh supremacía global el modo supremacía global esto viene siendo como eh como si fuera como si fuera eh eh de juegos que son multiplayer online ¿entiendes? que multiplayer de este tipo de juegos eh hay muchos jugadores que están en un mapa grandísimo todos tienen su cosa pero por ejemplo aquí ellos hay los jugadores aquí los jugadores te ponen una misión a la que te creas por ellos ¿entiendes? y tú tienes que tratar de superarla para ganarte eh lo que te vas a ganar mire aquí por ejemplo toda la acción de este crear pero usted no puede crear a menos que desbloquee los aviones los aviones ¿entiendes? porque necesita eh desbloquear esos aviones y este está en vivo ¿entiendes? tiene que tener internet para eso vamos a ir practicando en cada una ya para enseñarle vamos al entrenamiento aquí por ejemplo ya tengo estas soluciones abiertas esta esta bloqueada vamos a a esta esta desbloqueada pero no esta jugada eh estas que tienen por ejemplo eh el signo de play como un color tipo un fondo azul ya yo la he pasado me dicen que era ahora y la que y la que faltaba era la otra que no tiene el fondo azul pero en esta vamos a a ver si puedo ir para atrás no me permite ir para atrás vamos a comenzar bueno ya adentro yo puedo echar para atrás para adelante para donde sea aquí tiene que ver con el despegue del avión y eso pero eso lo voy a dejar para ustedes bueno aquí lo que usted puede ver aquí es la planicia de que la tierra es plana vamos a salir de esa misión que entre sin querer bien como estaba aplicando en los fondos de los de esos botoncitos que tienen que parecen de reproducción como de reproductores eh este en el fondo azul indica que están pasadas ya estas misiones pero en este recuadro tiene el botoncito también pero no tiene el fondo azul este botoncito ustedes se fijan cuando uno pone el puntero arriba se pone de color verde abajo pero el botón la misión no está pasada bien esta vamos a pasarla ahora aquí tiene esto tiene que ver con misiones porque aquí esta tiene que ver con usted manejo del avión y aquí tiene que ver ya con la misión la misión alfa bravo delta y así ya estas otras que están aquí abajo tienen que ver con el manejo del avión pero se supone que ya usted aprendió a manejarlo como subir como bajar como eh eh desplegar la las ruedas mismo aterrizar despegar y todo esto ya usted está listo para la guerra entonces aquí está la primera misión de entrenamiento aquí por ejemplo dice que tengo que destruir esto destruye despliegue despliegue de c a r destruye hoy uno que son estos estos puestos de de combustible aceite o o o o o o o o y terminar el vuelo estas son las misiones entonces esta es la misión que hay aquí destruir esta esto estos objetivos aquí está el aire de dificultad dice que quizás no es tan 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 difícil porque aquí el progreso verde de la barrita es muy pequeño o sea que aparece la misión no es tan difícil como aceptarle y vamos a darle a la misión para que te haga como se mueve el avión ya el área por ejemplo de el área de entrenamiento como le está aplicando ya usted va en el área de entrenamiento va a aprender como se despega y como se aterriza y como todo eso o puede ser no lo fuerte si te quiere el atleta de sentido control de la vión modo de vuelo y aquí está la condición no para allá bien aquí ustedes por ejemplo debe de despegar aquí está el control para acelerar y aquí está el asunto para usted ponerle más potencia o menos potencia y aquí y también está también el asunto del él como le llaman a esto de la rueda de con la rueda aquí arriba aparece lo que es la subir su ubicación a nivel global desde el mapa con este bonito que está aquí arriba ahí te puede donde se encuentra también tiene una vista de este adentro de la cabina con la cabina sin la cabina o el avión solo aquí también está el botón de pausa que tiene la opción de salir reiniciar el juego de nuevo para empezar de nuevo de cero y calibrar o reanudar bien vamos vamos arriba entonces vamos a despegar ahí vamos acelerando el mismo botón acelerado el avión como le dije se mueve según usted pueda controlarlo con el teléfono por ejemplo si yo giro el teléfono hacia arriba él va a hacer esto o sea como para girar el teléfono hacia donde mí y si lo que giro hacia abajo él va a hacer esto si lo giro hacia la izquierda el avión va a hacer esto para la izquierda y si lo giro para la derecha el avión va a girar a la derecha bien miren hasta aquí aquí se ve muy claro y enseña la aviación de que la tierra es plana porque en una tierra pelota no se puede hacer esto y el sol está ahí mismo entre las nubes como se ve ahí esto es muy claro mire el avión normal señor sale nada se ve muy plano muy plano por todos lados porque así que funciona aquí tenemos las armas tenemos opción de disparar los misiles mira como salió ahí aquí tenemos otra misión aquí otro misiles también opción de disparar normal ve este botón de disparar ustedes para no mire el objetivo allí vamos a bajar la intensidad vamos a tratar de girar para ir directamente al objetivo que tenemos que bajar la velocidad a veces si vamos muy rápido para poder darle al objetivo mantenerlo presionado vamos a bajar la velocidad intensidad a ver a poco que nos llevan ahí tiene un ataque si quiere con esos misiles de autoncito es de para atacar parcelos de tipo de para que aquí tenemos también el cambio de controles por ejemplo si usted quiere desplegar lo que son la 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 rueda como se ve ahí abajo y que quiera la isla la se esconde o la despliega y aquí también despliega lo que es el aleta del lado eso lo puedo ayudar a tener que ser una mayor estabilidad vamos a en este no se nota mucho no pero en esos botones se cambia el asunto de la rueda ahora tenemos que estar en modo comparte usted también se puede llevar por este mapa para ver cuál es su ubicación y dónde está el objetivo por ejemplo ya vamos vamos una dirección que no es tenemos que girar para la dirección que es y tenemos el avión acelerando todo pero te puede bajar la intensidad mira como otra se ve la turbina cómo se acelera y cómo se reduce y ahora estamos en la dirección del objetivo de que le va a salir a todo para llegar más rápido pero te va a una velocidad moderada donde pueda ver el objetivo veis mira como está allí dice hoy ese es el objetivo y usted pueda controlar los ataques veis ahí hay uno de los objetivos vamos en atacando desde el eje esto no es tan difícil de controlar porque usted se acostumbra vamos a darle un poco de aceleración también te puede mandar el par de misiles también te puede mandar el par de misiles bien acelera el avión y sube usted puede chequear los otros objetivos que están ahí mismo cerca vamos a utilizar el arma normal no gato todo misiles vamos a bajar la intensidad también recuérdese que ellos le van a disparar porque ellos se van a defender y que tiene que tener mucho cuidado vamos hacia arriba elige la vista que usted quiera si usted elige esta vista si quiere que sea más cómodo para usted nada más falta el oiler que atrae el otro el otro objetivo que está aquí a la derecha si usted cree que esta vista es más cómodo para usted usted elige o si quiere que esta vista es más cómoda sin muchas cosas si usted controla bien los disparos se trata de controlar el movimiento del avión con el teléfono como un plato de combustible uy no te parece no te no te a que llega muy acelerado ahí usted puede chequear la velocidad es siempre el la aceleración del teléfono del perdón del avión iba muy rápido por eso fue que casi no me dio tiempo a a controlarlo iba muy rápido a veces su giro voy ahora con esta vista bien ahí pasa la misión quieres conocer chicas hermosas y pasarlo súper bien esa gente con un saludo no son fácil ya se ganan su payola muy bien y nada ya la misión alfa está completa como usted ve ahí se abrió la misión bravo y así se suciadamente están las otras en el modo de entrenamiento para que usted vaya aprendiendo la misión de la cosa eso tiene que ver con esto por ejemplo ya que en el modo global usted busca por ejemplo usted busca por ejemplo a mí usted puede acercar el mapa aquí se lo va a decir abriéndolo así abriéndolo así para los lados juntando los dedos y abriendo para los lados usted puede encontrar la misión es disponible por ejemplo perdón me dio por estornudar iba a poner el juego en pausa pero bien en el modo de supremacía global aquí usted encuentra las misiones por ejemplo que está disponible puede estar por los usuarios porque todo es en vivo y ahí por ejemplo los usuarios le permiten ehh ehh le ponen misiones para que usted la complete yo recuerdo que yo creo que en el modo supervivencia perdón el modo entrenamiento le ponen a usted a que usted cree misiones también le pongo niveles de dificultad le pongo los objetivos y los usuarios se encargan de de completarla aquí por ejemplo mire que diferente es al otro aquí está el nivel de dificultad que arriba que la barra verde está un poco más más grande ve aquí te puede observar el mapa desde lo más pequeño lo más grande entiende le va a poner por ejemplo aquí su área de despegue y los objetivos estos son preparados por los usuarios ve para el tiempo de editarlo o borrarlo o hacer algo usted tiene que desbloquearlo estos son preparados por los usuarios vamos a hacer esta misión de tu usuario ya para completar para no ser muy largo bien este es de noche voy en dirección contraria vamos a girar vamos a girar vamos a girar ahí está en la pantalla el que sabe de 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 manejar eh eh como se me interceptaron ok me interceptaron tengo que volar a menos de 300 pies esa misión tiene que ver con eso ya te sabe misiones que son misiones que son delicadas pues bien ya te sabe eh trata sobre eso tiene que tener bien cuidado con la mucho cuidado con las misiones que le ponen los usuarios porque ahí hay cosas que son que están preparadas para eso por ejemplo que tiene que tiene esos límites entienden por ejemplo que no puede eh volar a más de equis cantidad de pie porque hay unos radares que lo detectan y así el juego está bien chulo porque uno se entretiene tú sabes y más que le gusta el asunto de nave y cosas eh pues bien le iba a decir que en el avión en la pantalla y en los diferentes modos de vista aparecen una cuanta cosa que yo no hablé sobre ellos que son lo que tiene que ver con con la los giros por ejemplo que se yo cuánto grado que se yo cuánta cosa que ya eh eso es entrar en demasiado detalles y eso ya mucha gente lo conoce pero para que no lo conozco para que no cosa puede investigar y también el que lo conoce también puede trabajar con eso que ya que lo conoce y puede trabajar con con como te digo con más facilidad entiendes puede hacer la misión con más facilidad porque hay ubicaciones que te dicen que se yo cuánto grado que se yo cuántas cosas ya tú más o menos lo sabes lo calcula y más que tú en el tratamiento tú vayas aprendiendo a manejar la velocidad del avión a tener el control sobre sobre qué velocidad o a qué altura o a qué distancia tú dispara mejor e intercepta mejor el objetivo entiendes todo ese tipo de detallitos y nada eso trata de esto de hacer sus misiones duelos y cosas usted puede preparar sus propias misiones para los otros usuarios ellos para usted también y así usted se entretiene un poco ya te sabe este juego de aviones muy bueno mi nombre es la montellería y esto es Canopola juegos y tutoriales gracias por tu tiempo gracias y paz nos vemos en el siguiente video tutorial